Jorge Farfán Jorge, presidente de Apeyuc Nacional ¿Es tu segundo año en la presidencia? Efectivamente, es mi segundo año Fui electo de Washington En la convención número 26 Fui electo Y bueno, yo tengo dos años Dos convenciones que he realizado El número 27 hasta la 28 Pero estoy muy contento por la calidad de expositores De panelistas Por la calidad De los temas que se han tratado Pero sobre todo por la representación De los peruanos Instituciones peruanas que han venido Y hemos llegado a fabulosos acuerdos Yo creo que antes no lo hemos tenido Pero debido al trabajo constante Y cesante, actualmente estamos logrando Este tipo de acuerdos Cuéntame sobre lo que me decías Que no se están yendo la gente con las manos vacías ¿Cómo es eso? Bueno, el año pasado por primera vez Participó Arizona Arizona ya son más de 10 mil, son 17 mil Y están reclamando tener un consulado No lo tenían Se hizo las gestiones Se conversó por primera vez el año pasado Se tocó algunos temas Algunas veces en casillería Pero la gran noticia Que en esta convención Número 28 El director general De las comunidades peruanas En el exterior Que viene siendo Jorge Lázaro Ha anunciado oficialmente La creación del consulado peruano En la ciudad de Phoenix, Arizona Lo cual beneficiaría Beneficiaría a miles de peruanos Que radican en esa zona No solamente para los trámites De los consulares Sino para también gozar de los servicios Que ahí se pueden tramitar Extraordinario Jorge También escuché A nuestros con nacionales de Las Vegas Sí, Las Vegas Allí hay una situación muy irracional Como lo dijo nuestro embajador Manuel Reyes Cuar Ellos están a 3 horas y media De Los Ángeles Y tienen que irse a 10 horas A San Francisco A hacer cualquier actuación consular A votar O cualquier trámite de identidad La gente no lo hace Entonces se comienza a tener Se ve lo que es el desapego Hacia las instituciones Como es nuestro consulado Entonces en avión Son horas y media Quien va a pagar en avión Y en carro son 10 horas de día 10 horas de regreso 20 Pero sucede que a veces El trámite no se hace al mismo día Sino al día siguiente Entonces tenían implicancia De tener hotel Si tenemos 3 horas y media Creo que no había Ni inconveniente Hay la voluntad Sí, la he podido ver El día de hoy de Cancillería De que se comience Y se pueda actualizar Hacer los trámites Ya acá en Los Ángeles Y se va creando Lo que es La costumbre Para poder Poco a poco Cambiar la jurisdicción Sé que no es un trámite Así nomás Pero se cambia la jurisdicción En la cual ya pasaría Las Vegas A la jurisdicción De Los Ángeles Porque tienen 7.500 Habitantes peruanos Si ellos tuviesen Más de 10.000 Tendríamos la posibilidad De tener un consul En esa ciudad Jorge ¿Cuál Tú crees Que es la función Principal de Apeyut? Porque cuando uno ve Asociación De las instituciones Peruanas En los Estados Unidos Uno puede Imaginarse muchas cosas ¿No? Que muchas funciones Se ve un enfoque Bastante político En las convenciones Que hay año tras año ¿Cuál crees tú Que es la función Principal La ruta Que se ha venido Siguiendo a través De la historia Y que se está Encaminando ahora A través de Apeyut? Correcto El Apeyut Siempre va a ser Un espacio de diálogos Donde las instituciones Pueden estar Pueden hacer voz A las instituciones Las instituciones No es nada más Que la representación De un conjunto De peruanos Que se agrupan Por un tipo de interés Religioso Económico Social Deportivo O una demarcación Territorial O sea Se agrupan Con interés Lo que hace El Apeyut Es la gran Paragua Si se quiere decir así Que los agrupa Para crear Y fomentar Los espacios de diálogo Y ese pedido Ese reclamo Ese anhelo De las distintas instituciones Pueden ser escuchados ¿En quiénes deberían ser escuchados? Generalmente las autoridades peruanas Que nos competan Los peruanos Que estamos en el exterior Por eso que nosotros traemos Como han visto Todos los cónsules Casi todos los cónsules De las principales ciudades De Estados Unidos Donde los cónsules Escuchan Al líder Peruano De esa localidad Que quizás Están ocupados Pero acá lo pueden escuchar Acá nos sentamos A comer Acá nos escuchamos Conversamos Y podemos lograr nosotros Algunas reivindicaciones Que sí son Necesarias Sí son legítimas Y que Se están ganando Poco a poco ¿No? Servicios consulares Ya el cónsul No prefecto Sino el cónsul Servidor público El trato Hacia las Hacia las instituciones Hacia el personal Es decir Vamos bien Pero también Como peruanos Nosotros No estamos representando O sea No hay una expresión Política Del peruano Que vive acá En el exterior Somos 3 millones En el exterior En Estados Unidos Casi somos como Un millón y medio Un millón Doscientos Bueno Casi un millón y medio Entonces nosotros No tenemos una expresión En lo que realmente Pasa acá Y en el estado peruano Por eso que nosotros Hemos pedido Que debemos ser Representados En el congreso Esto es lo que se llama El distrito electoral Número 27 Y les explico por qué Son 24 estados Tenemos el callao 25 vendría a ser El distrito electoral Número 25 Y Lima provincia Es el número 26 Entonces nosotros somos Los peruanos Que recamos Afuera Sería el distrito electoral Especial Para los peruanos Que radican en el exterior Que vendría a ser El número 27 Hemos estado luchando Hemos fomentado Apoyado Proyectos de ley Para la representación Y estamos encaminados Para ello Lo mejor ha sido El año pasado En abril Que la comisión De constitución Aprobó Dictamen Para la creación Del distrito electoral Especial Que nos daría A nosotros Dos currules Dos representantes Esto tiene que ir Con la junta De portavoces Y con la mesa De la mesa directiva De congreso Lo tienen que agendar O sea Ponerse en la agenda Cuando se pone en la agenda Va a debate Entonces lo que nosotros Hacemos es una invocación Y hemos tenido El día de hoy Acuerdo ¿Para qué? Para tramitar Apoyar Para que se pueda poner En la agenda Y poder debatirse Y allí poder escuchar Un tema De los peruanos ¿Por qué nosotros Queremos ser representados? Probablemente Muchos piensan Que el peruano Que está afuera Ya está bien Ya estás mejor Tu casa Y no es así Y no es así La constitución Nos faculta a nosotros A votar Cuando uno vota Es votar Para elegir Y ser elegidos Nosotros votamos Votamos Pero no podemos Tener nosotros La expresión política De ser elegidos Entonces estamos En esa lucha Pero no solamente Es una cuestión electoral De querer ser Congresistas Los que crean Intención De poder representarnos O tienen las cualidades Sino también Queremos mejorar Muchos temas Por ejemplo Como la doble nacionalidad Plasmada en la constitución Del Perú Del año 93 Fue iniciativa De la IPU La doble nacionalidad Que ha sido algo Beneficioso Para tantos peruanos Lo que es La ley de retorno Que fue bien En su ley Pero que necesita Mejorarse En la ley orgánica Que es la que La reglamenta Eso hay que mejorarlo Se ha encaminado Pero generalmente Una ley de retorno Tiene que ver Tres temas Es el tema De la remesa Cuando tú te quieres Rezar a tu país Lo que es El menaje Familiar Lo que tú has adquirido Te permite Lo que es tu carro Y lo que viene siendo Si tienes un negocio Poder también Llevar tu negocio Para el pueblo En el negocio Se nos da Las facultades Tras los 150 mil dólares Está exonerado El impuesto Pues hay negocio Que tiene mucho más ¿Por qué le ponemos límite? Si hay negocio Que tú puedes rezar A Perú Con algo Que no se generó En Perú Si no lo fuera Y aportarlo Perú De repente De 400 millones Un millón Bienvenido sea Acuérdese Que el peruano En el exterior A través De las remesas Son casi Hemos dado Casi 3 mil millones De dólares anuales Que pagan Su IGB Contribuimos nosotros En la gran mayoría A la canasta familiar O sea Las remesas Del peruano Va al sector Salud Alimentación Y ropa Esos ingresos No le genera Al Estado Nada Eso es generado Afuera Y es Repatriado De Perú En forma de remesas Nos estamos pidiendo Ahí De que De esas Otros de los acuerdos Que estamos teniendo Nosotros Otros de los acuerdos Es poder Llevar algo Nosotros A los peruanos No nos podemos Nosotros quedar Con las manos vacías O solamente Hacer convenciones Que sean de carácter lírico O sea Yo quisiera No, no Estamos plasmando En esta convención Algunos temas Que ya los mencioné Como el consulado En Arizona Las actuaciones En las de Pero también los peruanos Yo creo que hay un compromiso De los congresistas Ha estado acá El vicepresidente Del Congreso Modesto Julga A quien le agradecemos Su participación Que se ha comprometido A apoyar A que se agende La ley orgánica En el cual Se pide al peruano La representación parlamentaria Hemos tenido muchos congresos El presidente De la Comisión de Constitución Omar Chejar Ha estado Y varios integrantes El anterior Santiago Castañadiu Ha estado el mismo Javier Velázquez Quequén Ángel Ney Jesús Ney Perdón Ángel Bueno Mora También congresista Mora Y bueno Varios que ahorita Escapan Que están comprometidos Con este tema También se han hablado Otros temas Servicios consulares Mejoras Han venido de España Y las mujeres de España Han podido expresar Los temas Que es lo que pasa Con la mujer Los temas De discriminación Japón se ha hecho presente Sí, yo creo que ha sido Esta convención Ha sido muy rica En lo que se ha hablado Dicho Y acordado Y yo creo que Eso da A que los programas Se comienzan a integrar más Porque comienzan a escuchar De una manera Distinta A la IPB Y ya comienzan a ver Cuáles son los fines Objetivos que tenemos Y felicitaciones Jorge Porque yo sé Que esto es tu obra Estos dos años Te he visto Te he visto Trabajar incansablemente Viajar constantemente Y el éxito De estas convenciones Yo sé que no solamente Es tuyo Es tuyo Con todo tu equipo Pero tú has sido El motor Que has hecho Que Apeyuk Resurja Que Apeyuk Este ahorita En el lugar En donde está Y te lo agradezco Y te felicito Porque si se necesita Una organización Como Apeyuk Si se necesitan Estos foros Estos espacios Se necesita Que estemos En comunicación Y esperemos Nada más Que esto Que tu esfuerzo Siga para adelante ¿No? Bueno Es un esfuerzo De todos Yo he agarrado la posta Son dos años Pero he visto Hay algo que he visto Que me da orgullo Ser peruano Había voluntad Había el entusiasmo De los peruanos Que radicamos En querer ser Parte de Al El voluntariado Para poder hacer Actividad Esta convención En cuanto al arreglo La organización O sea Todo el mundo Que estamos convocando Quiere ser parte Y está trabajando Con entusiasmo Quizás No se ha percibido Anteriormente Pues yo lo percibo Ahora Lo cual asegura De que El APU Va a seguir Con el tema Que interesa A los peruanos Porque una vez Si nosotros Logramos el Instituto Electoral Especial Habrán temas Que todavía Siguen Vigentes Y que van a ser Para la mejora De los servicios De los peruanos Que radicamos En el exterior Así que Seguiremos trabajando Vendrá La convención Número 29 Y así Seguidamente Habrá otros líderes Pero yo creo Que el camino Ya está Ya diseñado Para que Siempre estemos Nosotros Tanto Nuestras autoridades Consulares Las autoridades Políticas Las instituciones De los líderes Conversando Intercambiando Las ideas Pero más que Todo Lo más importante Llegar a acuerdos Acuerdos Que se puedan Plasmar ¿Cierto? Nada lírico Repito Nada que quede En una expresión De aplausos Abrazos Sino que hay algo Que aterrcemos Esos acuerdos El día de hoy En esta convención Lo hemos visto Lo hemos palpado Lo hemos realizado Y lo cual yo creo Que ha sido todo un éxito Así es Y promesas No como la de Robert García Con lo del puerto De Callao Y el puerto De Long Beach Hermanados Y también la labor De Alida Turner Hay que señalarla Una gran Este Apoyo Para ti Estando ella Al mando De California Que es tu Tu sede En donde estás Creo que Te has sabido Este Rodear De personas Que han sumado Exactamente La llegada De Alida Una entusiasta Trabajadora Y la presente Capítulo Southwest Regional Charter Que está acá En Los Ángeles Y nuestro Alcalde Peruano Robert García Su presencia Y después El agradecimiento Que ha habido Un mensaje Ha estado muy contento Muy conmovido Por la expresión De cariño De la comunidad Peruana Hacia su persona Es un alcalde Exitoso A los 5 años Vino Pero lo importante Maneja una ciudad De más de 500 mil Habitantes Que a través del puerto Se maneja El 40% De todo el comercio De puertos En Estados Unidos El 40% Es en Long Beach Así Es una ciudad Importantísima Es un puerto Para Estados Unidos Importantísimo Y es un orgullo Que sea un peruano El alcalde De esta área Y que sea un peruano Que ama al Perú Y que quiere trabajar Con el Perú Exactamente Robert García Nuestro saludo Gracias por estar con nosotros Y sobre todo Por esta iniciativa En octubre No viene De Ita Perú Con un grupo De empresarios A ir a invertir Y tienes especial interés En el Callao Lo cual Long Beach Y el Callao Están en Manao Pero como digo No puede haber Acuerdos Escritos Pero ahora se trata Que sea algo factible Algo real Yo creo que la mejor manera Es a través del intercambio comercial Para que fortalecer Revitalizar Nuestro puerto del Callao Con toda la experiencia Del primer puerto De Estados Unidos Como es el Lomba Así que Creo que Esta es una Un win-win situation Es una situación De ganador-ganador Y a todos los expositores Estamos muy agradecidos Por su participación No, excelente Y supongo que también El hecho de haber venido Al foro de Peyuc Le habrá dado contactos A Rodolfo García Aparte de Un poquito de acceso A otro tipo de De personas Aparte de las que Él ya ha podido contactar Estoy segura ¿No? Así es Se ha ido muy contento Sus expresiones Fueron muy cálidas Y el mensaje Que hizo posterior Que nos envió También ha sido Bastante cálido Muy sorprendido Muy contento Porque ve Pues líderes comunitarios Ve peruanos Que quieren trabajar Que de cierta forma Han abierto espacios ¿No? En un país Que los ha acogido Como Estados Unidos De una forma muy generosa Y que El mensaje es esto ¿No? En Estados Unidos El mensaje que él envió Tú puedes hacer Lo que tú realmente Quieres hacer El American Dream El sueño americano Se puede lograr Yo creo que él es Una expresión De una persona En condición modesta Inmigrante A temprana edad Que ha podido Pues escalar Y ser la primera autoridad Del primer puerto En Estados Unidos Como es de Long Beach Bueno Muchas gracias Jorge A ti Gracias Jorge Estamos llevando cosas Muy valiosas De esta vigésima Octava convención La reunión El día de ayer Que hemos tenido Con los parlamentarios Y parlamentarios Cancilleres Miembro cual Ha sido muy importante Ya Julio Salazar Ya tiene ya El papel Las dos declaraciones En la mano Para ser firmada Y llevarla A nuestra presidenta Del Congreso De la República Para poder Tramitar Y poder agendar La representación Parlamentaria En la cual Nos darían nosotros Dos congresistas De ponerse el debate Y también Vamos nosotros Está también El documento En el cual Se va a pedir Una audiencia especial Con la presidenta Del Congreso Donde ya se anunció El día de hoy Cuando tengamos la fecha Van a ser invitados Todos aquellos peruanos Que realmente Quieran participar Eso es lo que está haciendo De la FEMI Eso es lo que hace El AIPU ¿Ok? También hemos conseguido Fíjense Que esta es la segunda vez Estoy hablando con Aldo Aldo por primera vez Vino a la comisión De la AIPU El año pasado ¿Correcto Aldo? Con su tema Del tema consulado Que queríamos consulado Esta es la segunda vez Que viene Y no se va Con la mano vacía Te vas con la mano llena Te vas con un consulado ¿Correcto? Para que puedan favorecer A todos los peruanos Que están De iglesia localizada En Arizona Esto es importante Y quiero que lo entiendan Esto es lo importante De estas asambleas De estas convocatorias De estas diáforas De estas convenciones Para poder nosotros Conversar Para poder plantear Para llegar a entendimientos Que son viables Como viable Va a ser nuestra representación Polamentaria Y estoy seguro Que Las Vegas Que es la primera vez Que viene Tendría que haber Una segunda vez Estoy seguro Que tampoco se va a ir Con las manos vacías El día de mañana Así que Vamos nosotros A dar La palabra A nuestro Querido amigo Nuestro señor embajador Manuel Rodríguez Cuadros Con nosotros Que hayas dado Una disertación Brillante Y que Le corresponde A él Como el canciller Y amigo De toda la vida De nosotros Dar La clasura La clara Palabra de clasura De esta vigésima Octava Convención De la APU Acá En el hotel Queen Mary De Long Beach California Con nosotros Un fuerte aplauso Para nuestro querido Marcador Manuel Rodríguez Cuadros Gracias Han sido Días De jornadas Intensas Ya tomamos Mucho tiempo En el debate De las ponencias En la elucidación De ideas Y la construcción De consensos Importantes Para la vida De la APU Yo les prometo Que no voy a reproducir La intensidad En el tiempo De estos debates Y voy a hacer Una clausura Que me tomará Cuatro minutos En primer lugar Quiero Señalar Que se trata De la vigésima Octava Conferencia De APU Apoyada Por FEMIN Pablo Macera Aludiendo Aludiendo a que En el Perú Los proyectos Institucionales Políticos Y de toda índole Tienen muy poca vida Decía Que en el Perú Lo único Constante Y estable Es la geografía Cambiante Inmutable De los huecos Y de los sismos Entonces APU Está demostrando Que cuando hay voluntad Visión nacional Solidaridad Los peruanos Somos capaces De acumular Experiencias Y de construir Instituciones Y por eso Quiero expresar Mi saludo Cordial Fraterno De amistad Personal De identidad Ciudadana A Nuestro Querido Amigo Julio Salazar A Jorge Y a todos Los miembros Del Perú Y de Atenece Se han tomado Acuerdos importantes Los congresistas Dirigirán Una carta A la presidenta Del Congreso Para que se ponga En agenda Con carácter Prioritario La ley Del Distrito Electoral 27 La asamblea De AIPU Publicará La declaración De California Que registra Este acuerdo Y que insta Adicionalmente A los partidos Políticos En el país A votar A favor Del proyecto Pero también Se han hecho Algunos acuerdos Que yo creo Deberían ser La gran Anamida Que a partir Del próximo año Permita Una suerte De fusión De esfuerzos Entre AIPU Y los consulados Creo que En el debate Sobre las cuestiones Consulares En la reunión De los consules No solamente Se han difundido Las tareas Que viene desarrollando La cancillería Sino Que se han identificado Problemas La buena política El buen gobierno No es Creer Que hacemos Una buena política O creer Que hacemos Un buen gobierno La buena política Y el buen gobierno La buena gobernanza Es aquella Que se prueba En la práctica Y que genera La legitimidad De todos los que Participan En ello Y por eso Para Terminar Yo quiero Instar A IPEU Y a los consulados Al embajador Lázaro Para que a partir Del próximo año Hagamos un pequeño Cambio En la dinámica De estas reuniones Unos 15 días Antes De la realización De la reunión Las diversas Entidades Y asociaciones Peruanas Que forman A IPEU Deberían Identificar Problemas Que se han detectado En sus relaciones Con el Estado Peruano En el ejercicio De las funciones Consulares Esas Esa Identificación De problemas Y de ideas Para aportar Para contribuir Constructiva Y positivamente Con los consules Porque nosotros Hay que decir Aquí hubo un problema Aquí yo tengo Una idea Aquí nosotros Podemos cooperar Aquí nosotros Podemos ayudar Aquí nosotros Podemos Unir esfuerzos Se hace llegar A la cancillería Al embajador Lázaro Y entonces En las reuniones A partir del próximo año De los consules Y de los consules Con ustedes Se pasa Revisión A esa agenda Y se van Tomando decisiones Que repito Tendrán Esa doble virtud De identificar Y solucionar Problemas Y de Recibir Iniciativas Propuestas Ideas Para sumar Voluntades Y estoy seguro Que en esa dinámica Iremos construyendo Una IPEU Más fuerte Y un Estado Peruano Más Sólido En esta vocación Que creo Los consules Han demostrado Reiteradamente En relación A la mejora De los servicios Consulares Había un debate De ideas También acá El congresista Del Castillo Ha hecho Una serie De propuestas Los otros congresistas Han expresado Sus ideas No solo Sobre La ley Del municipio Un debate De la ley Si no Sobre las próximas Elecciones En Perú Sus problemas Sus dolencias y sus fortalezas. Lo que yo quiero decirles para dar por clausurada es la clave para el futuro de la ITU, la gran clave para el futuro de la acción consular es responder a la pregunta cómo a través de nuestra propia conducta individual y colectiva y cómo enfrentando los problemas con posiciones distintas y hasta contrarias a partir de esa pluralidad y de esa diversidad podemos converger nuestras voluntades para construir una patria que nos cobije a todos. Muchas gracias.